Y vamos a coronar el podcast de esta semana con Atrapados en la oscuridad 2021, 93 minutitos, Nueva Zelanda, pero calma, calma, que Nueva Zelanda es miembro honorario del eje, pero no, no, del eje del mal nuestro, pero no, no, en este caso, nuestra es una buena propuesta, dirigida por James Ashcroft, que también la guioniza junto a Eli Kent, una historia de Owen Marshall, que fue quien hizo el cortometraje, el que salió la película, el reparto, pues yo la verdad que aquí no conozco a nadie, estos tienen que ser estrellas locales por allí. Claro, serán actores neozelandeses, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que nos viene a contar? Pues nos viene a contar una familia que quieren desconectar un poco de todo, fin de semana, vámonos al campo, y ya estando ahí en el campo, cosas familiares, tal cual, para arriba, que tú tienes la música muy alta, un hermano a otro, bueno, una familia con dos chavales adolescentes, ¿no? Los adolescentes que si tú eres un para acá, eres un para allá, niño cállate, lo normal. Tienen la mala suerte de ir a un paraje así, en teoría solitario, pero se ve que alguien los está observando a la distancia, y cuando los dos figuras estos se acercan, pobre familia. De hecho, ellos en la carretera se encuentran un Mercedes que estaba abierto allí abandonado. Sí. Y después, en el transcurso de la película, se sabe por qué. Esta película lo que tiene es terror, pero terror realista, ¿no? Terror que tú tienes miedo porque sabes que esto te puede pasar, ¿no? Porque hay gente como estos dos, hay por todos lados, ¿no? Más aronas perdidas. Sí. Y que son capaces de cargarse a una persona, vamos, sin pestañear, ¿no? Están ya reventados de la mente. Y bueno, pues casualmente estos dos conocen al padre de la familia, de un antiguo colegio, y entonces se ensañan más con la familia, ¿no? Sí, pero es que, al margen de eso, es como empieza esta peña, ¿no? Es que empiezan súper fuertes, sobre todo el que es líder de todo ello, que la verdad que ese actor trabaja súper bien. Ese ya es que está comido del todo. Eso ya no hay nada que hacer con él. Bueno, el otro tampoco está muy bien, porque el otro es que ni habla. El otro es clásico seguidista, el que hace lo que el otro le manda. El otro, el único que quería es llevar a tomarse algo. Sí, claro, el hombre. Son las metas, ¿no? Que tenía. Y es que este tío es tremendo. O sea, yo esta película, yo cuando vi que era... que había salido un cortometraje y tal, y por eso ya lo comprobé después de verla, ¿no? Y dije, contra, pues no he tenido la sensación de que es el típico cortometraje que se alarga, que eso pasa de vez en cuando. Aquí nada, aquí estás todo el rato aguantando la respiración porque no sabes lo que va a pasar. Porque en el momento que pasa un tema al principio, dices, madre mía, qué fuerte va este tío, ¿no? Y luego todo tu intriga es saber si consiguen salir del tema o no. Pues sí, la verdad es que nada más que empezar te deja con las patas gorgando, ¿no? Y después ya la familia intentando escapar de estos dos, pero aquí el colega, el que digamos que es el cabecilla, de tonto no tiene un pelo, ¿no? Y la aprieta, la aprieta bien, ¿eh? Y lo peor que tiene es que un tío que te mete un tiro en la cara y se queda un pancho, no tiene remordimiento. Bueno, de hecho se carga la gente a lo menos sin tener por qué hacerlo, ¿no? Bueno, pues eso no es más que ir a la escena de la gasolinera, ¿no? Por ejemplo. Ahí está, por ahí iba yo. Que tú dices, pero bueno, ¿ya qué necesidad había de hacer? Pues sí, pues pasa lo que pasa allí que tú te quedas, no ves. Claro, yo cuando vi que salió el coche, digo, bueno, pues ya está. Pero es que veo que va el coche y da la vuelta y entra otra vez a la gasolinera. Y digo, ya está. A veces el hombre ya... Es el gasolinero como que no lo cuenta, ¿no? No, y es una película que te mantiene en tensión todo el rato, ¿no? Porque aquí está la familia intentando escapar, el colega dándoles caña. Y bueno, quizá a lo mejor lo más flojito sea al final, ¿no? Sí, porque ya se ponen como un poco de crítica social, de temas allí y tal, que dices... Bueno, pues tampoco hay que justificar las mentes enfermas, ¿no? Las mentes enfermas están así por múltiples razones, no solo por una. Y luego, pues sí, al final se queda ahí un poquillo en el aire alguna cosa. Pero bueno, aún así, el rato de intriga, porque esto es intriga, y además es un género que nos gusta a nosotros mucho, que es el terror humano. Sí, el terror humano real, vamos, que esto le puede pasar a cualquiera, vamos, esto... Aquí no hay fantasmitas ni cosas raras, estos son dos tíos que son doyos de puta. Pero con todas las letras y en mayúsculas. Y bueno, pues al final después hay un cambio, y claro, es que este hombre, pues ya va a ir a la película con sed, y llega un momento en que se harta y se barbada, ¿no? Bueno, yo eso lo veo ahí colgando, y ya vosotros cuando veis la película, pues diréis, pues es verdad lo que dijo este, ¿no? Pues nada, si os gusta la intriga y que os tengan pegados a la butaca, dale una oportunidad.